bienvenidos mi gente que lo que con que lo que tenemos la pampara prendía hoy estamos activos y estamos activos ya oficialmente vuelvo a albion online mi trabajo se ha calmado un poquito todo está un poquito mejor voy a tener más tiempo menos tres voy a trabajar menos voy a volver a no el horario normal pero si voy a tener mis dos días libre así que ya voy a poder hacer vídeos poder descansar estaba súper cansado y por eso no estaba haciendo ningún tipo de contenido estaba haciendo vídeos simplemente por eso porque está súper cansado mucho trabajo el estrés no me daba no tenía el ánimo y como no estaba prendido no tenía ánimo de hacer los vídeos pero ya si venimos vamos a comenzar una serie que es no una serie unos cuantos vídeos voy a hacer de las mejores wheels que se están usando ahora mismo para más morras corruptas mi gente ok así que no te muevas de tu asiento quédate ahí y vamos allá bueno bienvenidos otra vez chicos al canal no olviden suscribirse al like y compartir vamos a empezar el vídeo y hoy vamos a hablar de la espada mi gente hoy voy a hacer el vídeo de la espada para las más morra ok espada ancha vamos con la espada ancha mi gente esta build se está usando bastante y lo primero es la espada como pueden ver aquí la espada ancha tienes dos opciones puedes usar esta pero es para limpiar la más morra una vez ya sepas que alguien entró en la más morra corrupta a pelear contra ti en el pvp tienes que ponerte la primera es la recomendada la primera ok y causa 223 de daño físico a un enemigo y crea una una carga heroica en ti ok ésta también crea carga heroica en ti pero a causa de daño mil 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 73 mil 73 mil f 173 173 ok esta de aquí en la w tenemos dos opciones también chicos tenemos la de aquí voluntad ferrea son hombres que le ponen estabilidad voluntad ferrea aumenta tu velocidad de movimiento en 20% te hace inmune a las pulgas y el daño aumenten y el daño entrante se reduce en un 25.926 por ciento por cuatro segundos además no tienes una acumulación de carga heroica tras la activación esta es la primera ok sí pero la que se usa realmente este la opcionales la que se usa realmente es la última esta de aquí fue el golpe fugaz por 0.8 te vuelves inmune al daño y reflejas todo el daño entrante al atacante al final de la canalización golpea a todos los enemigos en un radio de cinco metros a tu alrededor causa 229 de daño físico entonces realmente debería ser la primera en la q y la última en la w pero si no lo tienes esto se libera al nivel 70 si no me equivoco usa puedes usar esta de acá la e ni se diga y aquí tienes dos opciones pero me gusta cada cuatro cada cuatro ataques normal le produce sangrado a un enemigo esto inflige un daño adicional de 48 segundos de 48 por segundo de 48 por segundo durante 1.5 segundos y tenemos la última que cada cinco ataques normal tu resistencia aumenta 65 durante dos segundos ok yo prefiero usar esta de aquí es la más recomendada otros dirán que esto recuérdense que todas las wheels son autos modificables porque mucha gente que le gusta una cosa y dice que una cosa da mejor que otra mejor todo depende de cada quien ok ahí salimos de la espada ahora vamos con el casco casco de guardián como todos saben se usa la tercera habilidad que cura instantáneamente 12 por ciento de vida máxima y quita cualquier efecto de daño por tiempo en ti hasta cuatro aliados alto alrededor perdón y aquí en la pasiva tenemos la dureza ok dureza tu resistencia mágica y armadura aumenta un 2.4 139 por ciento muy bien ahora vamos a la siguiente la siguiente es túnica de mago mi gente túnica de mago y tenemos la tercera habilidad que crea un escudo purifica purificante en ti aumenta tu resistencia 73 por por cuatro segundos mientras el escudo está activo los enemigos pierden todos los bonos siempre que te causen daño no quita efecto de curación del enemigo y lo tenemos aquí en agresión también tu daño y curación aumentan mucha gente dirán ataque velocidad de ataque pero si es un pvp yo prefiero tener el daño ok y más velocidad de curación bueno tenemos las botas botas que usamos son botas de guardián usamos las botas de guardián y estadística siempre fíjense aquí las estadísticas porque son recomendadas ok estadística y la primera habilidad es la que vamos a usar otros usarán la tercera a mí me gusta la tercera realmente perdón ahí me confundí yo yo uso la tercera porque crece hasta un tamaño gigante durante ocho segundos en ese tiempo aumenta temporalmente tu tu vida el ps actuales y maximiza un 50% de velocidad de movimiento a un 25% ok disculpenme que dije esta pero muchos van a usar esta siempre se usan estas dos pero yo uso esta porque porque si eres milí tú lo que vas a estar de cerca tú no necesitas correr tú necesitas pegar ok mientras más daño haces mejor y aquí en la mano izquierda vamos a usar raíz raíz primaria ok raíz primaria qué pasa con la raíz primaria está demasiado cara actualmente ahora opcional tenemos por aquí tenemos por aquí opcional opcional por aquí tenemos el muy sac ok muy sac también lo tenemos por aquí que es opcional es si no puedes costearte la raíz puede usar el muy sac también la capa que vamos a usar es de marlo capa de marlo porque se activa cuando refleja daño y tu vida cae por debajo cae por debajo del 25% ok y la comida tenemos dos opciones tenemos dos opciones tenemos sopa de col y guiso de ternera tier 8 la sopa de col porque te regenera salud y guiso de ternera porque te da más daño es mejor tener tener más daño porque ya tenemos el casco de caballero tenemos la raíz por aquí y tenemos pociones entonces yo prefiero tener sopa de sopa de col prefiero tener a daño que es la otra que es la que genera daño y te la sopa de col que genera vida te aumenta la salud ok pero la que se usa es guiso de ternera perdón guiso de ternera tier 8 muy buena se llevan dos de la comida se llevan dos y las pociones se llevan tres ok muy importante eso tenerlo bien en cuenta que más se me olvida la montura como siempre el caballito tier 3 no lleven otro caballo lleven caballos tier 3 ok porque si no le están dando más ganancia a la gente y nada chicos esto es todo esta es una de las will que se está usando muchísimo espero que les sirva a lo que tienen espada y le gusta irse por esa rama voy a seguir subiendo más will hoy voy a seguir subiendo más y más will y dejándole informado de todo no olviden suscribirse dale like y compartir y ya la pampara regresó a albion online rendío que no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de nuestros videos